Bienvenido cuarto grado a su primera clase virtual de plástica. Para la actividad de hoy vamos a necesitar una hoja 4, la cual vamos a doblar por la mitad. Después la vamos a recortar para tener dos rectángulos iguales. Vamos a doblar este rectángulo en zig zag como si fuese un abanico. Lo mismo vamos a hacer con el otro rectángulo. Lo siguiente es pegarlos por el extremo. Todo esto lo vamos a repetir una segunda vez. Pero no te preocupes, podes usar hojas borrador que ya no sirvan, como estoy haciendo yo. Una vez hecho esto vamos a unir estos dos rectángulos por ambos extremos. Esta va a ser la base de nuestra simetría radial 3D. Vamos a necesitar también dos elementos, vos elegís cuál. Por ejemplo, mi primer elemento va a ser un pino. Necesitamos que los 5 sean iguales. Podés, por supuesto, agregar algún detalle. Como cuando hicimos el ritmo simple, ¿te acordás? Tenemos entonces el primer elemento, los 5 pinos. Y el segundo elemento que yo elegí es una casa. Los detalles los tenés que hacer por ambos lados. Volvemos a nuestra base. Yo le hice un salpicado con un cepillo de dientes para que tenga algún detalle, pero esto es opcional. También agregué detalles de nieve en los pinos y en las casas, porque mi simetría radial va a ser un paisaje nevado. Si querés, podés agregar un tercer elemento. Vamos entonces a armarlo. Cada elemento los tenés que pegar dejando un espacio en lo posible igual entre sí. Primero pegamos el primer elemento. Entre medio de ese elemento pegamos el segundo. Y si elegiste un tercer elemento, también lo podemos agregar. Y listo. Nuestra simetría radial 3D queda así. Recordá que vos elegís qué hacer. Es decir, hvad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guys! ¡Gracias!